Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde lo están viendo, miren, aquí vamos ya, aquí está el Downtown Los Ángeles, miren, así está todo de bonito acá. Vamos a irlo hasta el Hollywood Boulevard ahorita, pero quería comenzar aquí grabándoles este videíto, aquí en el 110 a la altura del 10, en esto vamos, en el Sanamonica Freeway, miren nomás, pues, siempre como siempre aquí en Los Ángeles, el traficito que hay, y vamos a agarrar el 101 ahorita, después de agarrar este, después de, bueno, de pasar el 110, vamos a irlo hasta el 101, el 101 lo vamos a agarrar para Hollywood, pero miren nomás como está el día muy bonito ahora, amaneció bien, no está nublado, estamos a 75 grados, y esto es lo que hay, corre video. Bueno, va corriendo video, seguimos aquí en el 110, camino para Hollywood, miren, ya está ya, Hollywood Boulevard, ya tengo muchos años que no voy a Hollywood Boulevard, entonces dije, bueno, voy ahorita para Hollywood, y no pasar por Hollywood Boulevard haciendo un video, yo creo que va a estar un problema, pero aquí ya vamos en camino, seguimos ahorita en el traficito, pero ya vamos pasando, aquí vamos debajo del 10 Freeway, del que llega hasta Santa Mónica, y hasta Miami, de Santa Mónica a Miami, pero aquí vamos ya, miren, está corriendo video, miren, seguimos aquí en la carretera esta, el 110, y yendo para donde estábamos hablando, vamos por la Figueroa ahorita, ya, así está quedando el centro de Los Ángeles, miren, todos esos edificios que están ahí, son nuevos, lo que estaban, lo que estaban haciendo, este ya tiene unos años que lo hicieron, pero todas esas, esas dos torres que están ahí, y ese otro que está allá, y todo eso que miran ahí, son edificios nuevos, ya esto que van ahí, pues ya tiene muchos, muchos años, que los hicieron, todos esos que están ahí atrás, y esto es, llegando al centro de Los Ángeles, ahí estamos, miren, vamos bien, no, este, pues, un poquito de tráfico, tráfico, pero vamos, lo bueno que va caminando, eso es lo bueno, no estamos parados ahí, ahí este, siendo pues, oh, vamos a estar parados, y aquí vamos, miren, con todo, los poderes, pues ahora me vine solo, nadie se vino conmigo, y yo, bueno, voy a hacer un videíto de aquí, del centro de Los Ángeles, y este, y llegando a Hollywood, entonces, para que lo miren ahí, suscríbanse al canal, den like, y hay que seguir creciendo, ya vemos dos mil y algo suscriptores, pues, podemos subir más, entonces, para que siga creciendo el canalito, y ahí vamos a seguir subiendo contenido, pues, algo más así, un contenido sano, y todo eso, de partes donde vamos, y cosas así, así que ya saben, miren nomás, cómo está ahí, el centro de Los Ángeles, pues sí está, ahorita aquí, esto sí, ya es como el mero, mero centro, va, miren, aquí los muchachos, parece que estuvieron en la noche haciendo sus donuts, parece que ya es algo diferente, va, entonces, así estamos, miren, aquí en el centro de Los Ángeles, ahorita, yo cuando comencemos a agarrar el, la, la Hollywood Boulevard, o el 101, la Hollywood Boulevard, de ahí voy a comenzarles a agarrar, para que miren cómo está todo, cómo va todo, y cómo está Hollywood, porque la verdad, ya tengo como unos, muchos años, demasiado años, que no voy para ahí, y viviendo aquí en California, y no he ido ahí a visitar a ir a Hollywood Boulevard, bueno, sigan viendo el video, bueno, aquí ya vamos llegando, a donde los tenemos que ir nosotros, para el otro lado, miren, para el 101, ya pasamos el centro de Los Ángeles, y ahorita tenemos que agarrar, el 101, el que dice Ventura, ahí tenemos que ir nosotros, ahora nomás, ni siquiera vamos aquí, vamos pasando, ahorita, solo que agarramos el 101, le damos hasta la Hollywood Boulevard, y agarramos la Hollywood Boulevard, completita, ahí, para ver cómo está todo, para que miren cómo está la, Hollywood ahorita, en estos momentos, y nos seguimos, en la ruta de, venimos desde Los Ángeles, hasta Hollywood, así le vamos a poner a este video, creo que esa es buena, va a ser una buena, este, nota ahí, tengo que ir con cuidado, porque los carros se meten de un solo, y uno pues, tiene que ir con mucho cuidado, como siempre, y recuérdense que, que estamos porque Dios quiere, es todo, si no, no estuviéramos acá, gracias a Dios que, estamos bien, y ahí, y andamos acá, con salud, todo bueno. Bueno, aquí vamos, en el 101, vamos pasando el Alvarado, la Rampart, y la Silver Lake Boulevard, miren, así vamos, ya llegando, ya casi llegando a la Hollywood Boulevard, donde lo vamos a salir, ya este, le vamos a comenzar a dar así, para el West, de la, de la Hollywood Boulevard, de la Hollywood Boulevard, bueno, aquí vamos ya, es, es sábado, siempre hay tráfico, y este, y pues, eso es lo que hay, ahí, vamos a llegar a la Vermont, después, después llegamos, pasamos a la Normandy, ah, después, creo que después de la Normandy, no me acuerdo cuál otra viene, y ahí llegamos a la Hollywood Boulevard, esto es lo que hay. Bueno, miren, ya vamos, llegando a la Hollywood Boulevard, estamos como unos, a un, a un cuarto de milla, para llegar, mañana, pero no más, para comenzar a agarrar a, a lo, vamos a ir, al oeste, creo que sea, si, al oeste, vamos a agarrar la, la carretera esa, la de Hollywood, y a ver cómo está, como les estoy diciendo, pero aquí vamos, con todos los poderes, miren, aquí viene, aquí viene, a la par mi hermano, también, ahí va mi hermano, parece, parece el Honda de mi hermano, pero no creo que sea ese, y así son las carreteras, aquí en el 101, en, llegando a Hollywood, y como siempre, por todos lados hay tráfico, aquí, el tráfico no se quita, sigue el tráfico, pero pues, ah, es parte de la, de la vida de aquí de California, donde es New York, California, creo que son las partes donde hay más tráfico de todo, de todo Estados Unidos, es, creo que habíamos mucha, muchos ya aquí en California, yo creo que por eso está lleno, pero, en los estados como California, para vivir, es lo mejor, así es, miren, aquí vamos a American Film Institution, es que, y vamos llegando a Hollywood, pues, aquí hay muchas, hay, hace muchas películas y cosas así, aquí en Hollywood, así es, corre video, bueno, aquí ya vamos, entrando, a la carretera de la Hollywood, aquí ya va, vamos a poner bien esto, para no, no molestar a nada, vamos aquí, vamos a grabar este videíto, ese va a ser el final del video ya, bueno, esta es la carretera que, que los va a llevar este, en todo el trayecto donde vamos a ir, miren nomás, esta es la Hollywood Boulevard, así que, el que ya conoce aquí, pues, dice, ah, bueno, yo ya conozco, pero mucha gente, pues, que miran de otros lados, de otros países, pues, no conocen bien, entonces, Hollywood, California, dice, y enfrente tenemos un porch, ahí está un porch enfrente, miren, pues, esto es Hollywood, señores, todo lo que es, pues, la verdad, no, no ha cambiado mucho desde que, de la vez pasada que vine aquí, hace muchos años, aquí lo mismo están cobrando, y este, y se mira casi lo mismo, mucho es la diferencia, antes me acuerdo que veníamos acá, de hace muchos años, cuando, este, habían como, para Navidad, y aquí se llena todo, todo esto se llena para Navidad, aquí, todos, vienen muchas personas de diferentes partes de, del mundo, aquí cuando, cuando es Navidad, bueno, aquí prácticamente los fines de semana, se llena también, ahorita vamos a ver, ya cuando, creo que está el Chinatown, y todo eso ahí, entonces, pues, ahorita vamos a ver, comienza a caminar la gente, y, este, y hay muchas ventas, muchas cosas que pueden, que hay aquí, que puede ser aquí en Hollywood, y aquí comienza la estrella, miren, hay todo lo que está a mano derecha, ahí, y a mano izquierda, ahí están las estrellas, muchos, muchos artistas, que tienen sus estrellas ahí, muchos, ya no están, pero pues ahí están las estrellas, miren, aquí en Hollywood, y al otro lado, lo mismo, desde ahí, donde comienzan las estrellas, que, vamos a la, en la calle esa, la R, algo así, algo así, que llaman la R, G, ahí están los edificios, de la, de Hollywood, Hollywood, es algo bien chiquito, no está tan grande, y miren todos caminando aquí, viendo las estrellas, tomando fotos, videos, y todo, hay artistas, hay un poquito de todo aquí, en Hollywood, y como siempre, ahí están los, los buses, que traen las, vienen de diferentes partes, de eso, y ahí ese, mira, ahí está ese, que lo puede llevar, para que vaya a conocer Hollywood, allá lo llevan al sign, de Hollywood, y todo eso, miren, ese es el, 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 el bucecito, que lo pueden llevar, así que cuando vengan acá, y quieran ir en un bucecito de esos, pues, ahí está, y ahí vamos corriendo el video, bueno, aquí ya los vamos acercando más, donde están las, más las actividades, están algo bastante Hollywood, tienen tantas estrellas, quiere decir, que hay muchos, muchos artistas, que han tenido su estrella, porque aquí todavía seguimos, en la, en esto, miren, ay, aquí hay que tener cuidado, porque los chinitos, solo se meten, sin ofender, bajan, y aquí ya comienza, más como en la noche, aquí se pone, para bastante, caminata, es como que vayan al, al Cuco, no, al Cuco, no al Tunco, los que vienen a Salvador, miren, aquí están ya, ese, el 12 al 11, el 12 va a estar cerrado, y aquí, hay muchas tienditas, que pueden venir, a comprar cositas, hay un poquito, de tienda, de toda clase, de tiendas aquí, miren, ahí están, ahí está, la, mi rancho, Veracruz, Hollywood, como, como siempre, la gente, pues, caminando, aquí, tratando la manera, de, de salir a caminar, otros, están ahí, este, tomando sus cervecitas, que no, que no es bueno, pero pues, a ellos les gusta, pues, son muchos bares, lo que hay aquí, y, vamos en el centro, de, de Hollywood, seguimos, seguimos, con el videíto, aquí, aquí en, Hollywood, tuve que, poner bien la cámara, había unos policías, ahí a la par, tuve que poner bien, la cámara, para no tener problemas, porque aquí, en Estados Unidos, o donde, yo creo, con otras partes, también, si lo miran grabando, uno, o hablando por teléfono, pues, te dan, te dan una escala, un ticket, así que, uno tiene que tener, cuidado, cuando uno está grabando, y miren nomás, ahí está todo, estamos en la, McCarton Place, aquí en Hollywood, donde hay, donde no duermen, aquí, toda la noche, pasan despiertos, entonces, dije yo, tengo que ir, y a grabar un video, a Hollywood Boulevard, pero les voy a decir algo, no ha cambiado nada, está todo igual, está como, cuando, venía, mucho tiempo atrás, que caminábamos, por todo esto, por aquí, yo trabajé muchas veces, cuando trabajaban, poniendo cable, venía, no todos esos, apartamentos, veníamos a poner, cable, y, está casi lo mismo, no ha cambiado nada, tal vez alguna, tal vez, un poquito, se está poniendo, las cosas más, más viejitas, pero de ahí, todo lo mismo, no hay, no hay cambio aquí, como decir, oh, bueno, arreglaron algo, no, lo mismo, bueno, a ver, no más, lo que hay aquí, en Hollywood, bueno, vamos pasando, a la Highland, y la Hollywood, aquí, donde está, lo de, ¿para quién están las cosas, de los chinos? Tienen como, todo, miren, esto es lo mero, mero, lo Hollywood, que es lo que hay aquí, voy a ir para este lado, para poder, apreciar más, todo lo que hay aquí, miren, miren, miren lo que hay, por los que no conocían Hollywood, y lo están viendo, por primera vez, esto es, muy bonito, como dice, ahí, welcome to Hollywood, this is Hollywood City, downtown Hollywood, miren, se fue en rojo, ya, toda la gente caminando, aquí, aquí es donde se pone, ahí están unos como artistas, y todo, creo yo, miren, aquí en el Palacio de los Chinos, es aquí, ven, ahí es, no alcance a ver, bien, vamos manejando, y haciendo todo, a la misma vez, como se puede, tiene que, con cuidado, bueno, esto sí, todo esto sí, como que ha cambiado un poco, como que le han hecho un update, bueno, esto fue Hollywood, ya, ahorita ya los pasamos, la calle del Hollywood, completa, nomás les quería enseñar eso, como es Hollywood Boulevard, bendiciones para todos, suscríbanse al canal, y compartan, para seguir creciendo, pero esto es, la calle Hollywood, desde el centro de Los Ángeles, pasando a Hollywood, bendiciones para todos, seguimos, con el otro video, más despacio, más despacio, así estamos, en Hollywood Boulevard, de noche, miren, esto es, Hollywood Boulevard, de noche, me quedé un rato, para poderles sacar, este videito, miren, porque miren, como se mira, aquí de noche, y en Hollywood, ahí había muchos lowriders, cosas, esto es lo que hay, ahorita aquí, se miraba diferente, pero miren, para andar aquí, dando la vuelta, Hollywood, está bien, miren como han puesto, todas las luces, parece que andamos, en la zona rosa, en El Salvador, y pues, esto es lo que hay, lo voy a agregar, esto al videito, para que lo miren, aquí andamos, en Hollywood Boulevard, en de noche, bendiciones para todos, oh, this is Hollywood Boulevard, miren aquí, vamos de regreso, ahí están todos los lowriders, miren, esto es, Hollywood, aquí, miren, es chilen, sounds, they sell them, you know what I mean, the track, they sell them, todos los lowriders, miren, esto es todos los sábados, esto es lo que hay, aquí, en Hollywood Boulevard, niños, es chilen, es chilenos, son,